¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Shh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Allao li fa por, pa mi pipa, pa mi pipa. Allao li fa por, pa'r que es bon caçador. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Allao li fa por, pa mi pipa, pa mi pipa. Allao li fa por, porque es bon caçador. Allao li fa por, pa ma caçador. Allao li fa por, pa ma caçador. Ba, 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 ba. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shh! El llaó le hace por, porque es buen caçador. Es la coa del Llaó. Es la coa del Llaó. Mira, es va llogar sola. Aquí no m'atrapes. Ai, ai, ai. Amb la coa hi he jugat. Pamipipa, pamipipa. Amb la coa hi he jugat. I el Llaó s'ha despertat. Qui m'ha despertat? Estic empipat. Voleu veure com estic d'empipat, eh? Ho heu vist? Molt. Qui m'ha despertat, eh? He estat jo. Qui? Jo el ratolí. No siguis malcarat. Pamipipa, pamipipa. Si et vols divertir, vine i juga amb mi. Jugar? A què? A fer pessigolles. Pessigolles? No, 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 no. Don't say. Ah, no. You're a bad boy. Trash. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ay, 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 ay